Estamos aquí en Calqui, Curazao, miren qué bonito que está, el color del agua, hermoso. Está divino, divino, miren lo que es el color, los chicos, atrás, miren qué bonito que está, aunque vean el color del mar. Hola chicas, estamos acá, no hay nadie, es impresionante, es impresionante, playa exclusiva. Elena, hola Elena. ¡Gracias!